No, a mí me ofrecieron solo una vez una cosa con Isés Y a la que le dije que no Era una película que después se hizo que se llamó Hombre Armando con Washington Y este Ah, la del bombero ¿Quién es el director de la peli? De Tony Scott El hermano de Tony Scott Él falleció hace poco Hay que decirle que no, eh Pero espera Pero espera Falleció hace poco Hay que decirle que no, eh Pero espera Hay que decirle que no Antes de poner esa caca Escuchame a mí, dejame argumentar Decían hacer un mexicano ¿Y? ¿Y por qué crees que yo hablo mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son mexicanos El país que mayor consumo tiene la faz de la tierra Yo me quería venir a mi caca Hacía seis meses que estaba haciendo teatro en Madrid Me quería venir a mi caca Ver a mi mujer y a mis hijos Pero vos es la guita que podrás ser ganado, eh ¿Y? ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pero vos es la guita que podés ser ganado ¿Y? ¿Para qué? Para vivir mejor ¿Para qué? Claro Te enseñó tu viejo A mí no me moviliza eso No es que me guste la guita O no me guste ganar guita O no me guste Digamos Me guste la guita Me abrieron las puertas Desde hace más de 30 años En todos lados Siempre la gente confió en mí Me invitaron Vení La gente se peleaba Para poder defenderme Que bueno escucharte No tengo No se para Voy Y si tengo que Pará No se para ¿Qué me importa si está el corte de Telefe? Pará No tengo No tengo No tengo No se para 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 O sea mirá Mirá como tengo el flequillo Todo mal O sea todo Despeinaba Despeinó el 2 a 0 Gracias a Dios tengo Eh Al mejor pen Del universo Marcelo Azzoro es un técnico Hecho y derecho Armado Inteligente Hecho y derecho Práctico Y que en las finales Te gana Hecho y derecho Y el nuestro es un Técnico Y esto no es un insulto Para Barroche A ver De los denominados En Argentina Podés ser Polianos es un equipo No es un equipo Chicos Es un equipo Pero Boca es Boca Boca es un equipo Chicos Entonces Gallardo Técnico Equipo gigante Terco Testarudo Con Independiente Tenía la final Más fácil De la historia Humana Para ganar Una copa Libertadores Perdió acá y allá Con Independiente Que creo que no Juega más la liga Eh Eh O sea Todo bien La Superliga Esta pedorra Que vamos primero Esta Superliga Pedorra Superliga 4 De Copas Y si Le ganamos a Real Madrid Sobre la hora Le ganamos a Tigres Te dejamos Y le van a ganar Pablo Pérez Es una Así como estaba Doctor Jekyll y Mr. Hyde Bueno Pablo Pérez Es Doctor Jekyll y Mr. Hyde Y al mismo tiempo Eh La verdad ganó bien River Ganó bien Ganó bien Porque es un equipo Copero Es un equipo Copero Yo felicito a River Porque yo soy Hincha de River Soy un enfermo Fanático Estela Estela Y eso es lo que me duele